Hola, bienvenidos al sorteo 6515. Estamos en Chancel Dorado Tarde para el jueves 2 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá, los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Aquí está el ganador, que es el número 4404. Resultado, 4404. 4404. Número ganador. Delegada, confímenos si eso es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Juegue en Paga Todo para Todos.